¡Bienvenidos! Comenzamos un nuevo capítulo del programa que reúne a lo más granado de la escena musical, independiente y autogestada. ¡Comienza Ruidos Locales! ¡Comenzamos Ruidos Locales! Un nuevo capítulo de Ruidos Locales, un aplauso. Estamos aquí desde los estudios de Ruidos en Bulnes 850, en pleno barrio Yungay, para todos los amigos que tienen su banda o que de repente quieren botar el estrés, en vez de agarrarse a cornete, vengan a ensayar, a hacer música, a hacer arte. Y hoy día estamos con cuatro amigos, una agrupación y un solista. Estamos con los cadáveres de Palabras Sabias, aguante, y con Rota Okan Mapu. ¡Bravo! Aguanta Okan Mapu. ¿Cómo están? ¿Cómo están, cabros? ¿Cómo están? ¡Súper! Palabras Sabias, ¿todo bien? ¡Súper bien! Oiga, preséntense, ¿quiénes son los Palabras Sabias? Me presento, mi nombre es Elías, alias Hueso, perteneciente a Palabras Sabias MC. Hola, mi nombre es Carlos, más conocido como Negro Cae, de Peñalolén, perteneciendo al grupo Palabras Sabias Crew. Juan Pablo Edo, JP Nex, perteneciente al grupo Palabras Sabias y MC. ¡Giva! Aguante, aguante, cabrón. ¿Y a Ocancito? A Ocán Mapu, cantautor, ahí mentamos nomás, se hace lo que se puede. Improvisamos, improvisamos. Improvisamos. Pero a veces el improvisar es pulenta. Oye, vamos con un tema, Ocán. Voy a empezar con un tema que se llama Periodismo Bastardo. Lo escribí ahora dentro de la pandemia. Lo quiero meter en el próximo disco. Ahí veremos de dónde sacamos las lucas para el disco si no lo autogestionamos. Oye, ya vendría siendo tu disco número nueve. Nueve discos, imagínate. Nueve discos, ni un fruto. Eso es lo que me gusta, soy aperrado. Aguante, hermano. Aguante, el artista chileno. ¡Jale! Ya, esto se llama Periodismo Bastardo y dice así. El periodismo Bastardo, siempre manipulando toda la información para el mejor postor. 5 años en la U, sacando una carrera, cuando llegaste a la tele, vendiste tu etica. Periódimo Bastardo, al pueblo pulenientes, a la dueña de casa, me lavas la mente, manejando las cifras, acá ya es la rebeldía, el dueño del canal, que tiene entre sus piernas. Tapando la realidad, comparándolo a fútbol, se disparó la sesantía, pero el gol del Colo-Colo, se suicidan los abuelos, sin comida y sin remedios, el noticiero central, irá crimen pasional. Periodismo Bastardo, al pueblo pulenientes, al pueblo pulenientes, a la dueña de casa, me lavas la mente, manejando las cifras, acá ya es la rebeldía, al dueño del canal, se lo toque el presidente. ¡Aguante! Aguante, a un Camapu, periodismo Bastardo, dedicado a quienes. Generalmente a todos los periodistas que están saliendo, como está funcionando ahora el país. Nosotros en la calle vemos que suceden unas cosas, y en la tele te muestran unas cosas completamente distintas. Hay gente que no sale a la calle, y que sigue al Dios Televisión, y le prende velitas, y cree que esa es la verdad de lo que pasa en nuestro pueblo. Es completamente distinto, o sea, las movilizaciones nunca se han detenido, y ya están completamente vetadas de la televisión. Sí, pero hay que seguir resistiendo. Por supuesto, piedras sobran, injusticias sobran. Así que eso. Y hoy que Cabro y Palabras Sabias, quería preguntarles cómo es que se inician ustedes tocando, cómo se conocen de Cabro Chico, cómo fue la cosa. Bueno, el grupo se forma en primera instancia porque somos amigos de barrio, del sector de Peñalolén. Nos conocemos desde la infancia, y desde ahí, con todo lo que genera el hip hop del arte callejero, empezamos a nutrirnos. Y cada día que nos juntábamos era un freestyle que salía, una improvisación, y generando arte en las cuatro ramas, lo que es DJ, graffiti, MC y bailarines también. Y finalmente este colectivo se empezó a formar, a gestar, hasta que después de 20 años nos pudimos reunir en el 2020 y sacar nuestro primer disco, que se llama Hijos del Cassette, que es un EP que conlleva 6 tracks, y ahora estamos preparando el nuevo disco, año 2021, Oriente Demostrando Clases. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo fueron las, digamos, las primeras influencias? ¿Qué era lo que escuchaban ustedes, digamos, en la casa, los cassettes que habían, que lo hicieron tirar para esa rama? Bueno, las raíces realmente de nosotros siempre fue Estados Unidos, cuando íbamos al Bío Bío a comprar los clásicos cassettes, ¿cachai? Snoop Dogg, Tupac, Biggie, Gutan, entonces acá en Chile empezaron a salir harto exponentes también, nos empezó a gustar el hip hop chileno, el rap chileno, Maquiza, Resonancia, Tiro de Gracia, De Quiruza, M16, entonces nos empezamos a nutrir por ahí, como dijo mi compañero Juan Pablo, empezamos a salir freestyle entre nosotros mismos, querer también ser MC, entonces, alta influencia del hip hop chileno, español también nos nutrió, Puerto Rico, México, todo eso. Chile es una potencia del hip hop igual a nivel latinoamericano, igual a... Por supuesto, por supuesto. Una potencia brígida. Le puedo hablar de Chile, bien, 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 el rap. El tema, las temáticas, por ejemplo, la canción contestatoria, todo lo que es como cantar las... Hoy en día el rap chileno está a un nivel super latino, está super arriba, de hecho de México, de otros países sudamericanos, a nosotros nos ven como grandes. De hecho, estamos, creo, a nivel norteamericano, sin desmerecer, obviamente, los de allá ni los de acá, pero obviamente... Se hacen grandes cosas, se hacen grandes cosas, con pocos recursos. Eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos, es que hacemos un gran rap acá en Chile. Y eso es maravilloso igual. Con pocos recursos, autogestionados siempre. Sí, 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 y sin perder la calidad, sin perder la agudeza, la agudeza. Claro, nosotros siempre hemos hecho música underground que conlleva este concepto a que nos autoproducimos en todas las aristas y finalmente podemos lograr resultados de alta escala, pero con los mínimos recursos, como decía el hueso. Oye, ¿escuchemos algo, cabro? Por supuesto. Vamos, démosle, démosle. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el tema 20 años de Crew, el primer tema de nuestro disco EP, Hijos del Casete. Así que ahí va, tírala, DJ. Lo que no. Ajá. Palabras sabias. 20 años de Crew. Yeah. Hueso. JP Nex. Come on. Negro Cae. ¡Pum! 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 ¡Esto te aplasta! ¡Esto no basta! 20 años de Crew. Mis palabras te desbastan. A ti te desgasta. ¡A diario! Palabras sabias nuevamente sonando en el Band. ¡Esto te aplasta! ¡Esto no basta! 20 años de Crew. Mis palabras te desbastan. A ti te desgasta. A diario Un palabra salias nuevamente sonando en el bar Empiezo con el destino, personaje junto El amor por el hip hop también nos ha conflado Con mi crew en los noventa caminé por los blogs Y estos cabros chicos alumbran pura glock Siempre sencillo escuchando un buen hip hop Sigo aquí con mi bro, fumando un blog La PCB no se durmió, el negro no se cayó Cuidado caallo, la PCB te pilló Mi cerebro explota cuando tomo lápiz y papel Así que el agua corta remota La devora, rima loca, al ver sin boca Cierra la boca, con esto te raperos ¿Acaso no lo notas? Así que toma nota ¿Por qué no me habías retirado? Después de un letargo, mi cuerpo relajado, descansado He regresado La periferia de un barrio, con cumaja crecí Cabros ríos con labia, en el freestyle me esculpí Salgo tibio en la vida, fecho frío me volví En un trapecio de acción, mis pensamientos culpí Yo sigo firme, nunca paré Nadie confió en mí, pero la logré Plasme en pensamientos pesados, sueños comunes de barrio Sensaciones sociales, asignaturas portales Esto te aplasta, esto no basta Veinte años de crío, mis palabras te devastan A ti te desgasta, a diario Palabras sabias nuevamente sonando en el barrio Esto te aplasta, esto no basta Veinte años de crío, mis palabras te devastan A ti te desgasta, a diario Palabras sabias nuevamente sonando en el barrio Sigo agresivo, no sigo, yo no consigo No sigo veinte años de piño con el mismo aliño Aliñado el culiao, pesado, sigue acoplado Con los mismos soldados que siempre han estado al lado Algunos no han tirao, otros han callao Los culiao, los notos, tan desesperado Me trajo sentao, relajao, volao Sigo escribiendo, más motivao Metáforas y rimas, zafora felicida De raperos, kamikaze con sus vidas Lírica incisiva, de mente creativa De gente positiva, que vivir y te motiva Seguir haciendo esto, no vente a escuela Mi elemento, H2, duro como el cemento A la mierda los pendejos raperos viejos Haciendo gala su talento, pulento Palabras sabias mi respeto Esto te aplasta, esto no basta Veinte años de crio, mis palabras te desbastan A ti te desgasta, a diario Palabras sabias nuevamente sonando en el barrio Esto te aplasta, esto no basta Veinte años de crio, mis palabras te desbastan A ti te desgasta, a diario Palabras sabias nuevamente sonando en el barrio Esto te aplasta, esto no basta Veinte años de crio, mis palabras te desbastan A ti te desgasta, a diario Palabras sabias nuevamente sonando en el barrio Esto te aplasta, esto no basta 20 años de cruz Mis palabras te desbastan, a ti te desgasta A diario, palabras sabias nuevamente sonando en el barrio Brudos locales, 20-21 cabros, palabras sabias Aguante, bravo Palabras sabias Aguante de allá, de Peña Peñalolero, déjale San Lucho Qué bacán, loco, qué bacán Ahí vienen los cabros de Calleban Aguante Calleban Oye, ¿cómo se llama? ¿Cuántos discos tienen grabados ya? Tienen un EP, ¿no? En realidad nuestra primera incursión fue Poetas Cesantes Que fue nuestro primer trabajo, pero claramente nos dejó cesantes Frente a eso, después de un largo tiempo Retomamos la música por temas de trabajo también Cada uno tiene lo suyo Y sacamos el año 2020 Nuestro primer disco EP que se llama Hijos del Cassette Donde lo componen 6 tracks Después de eso, estamos elaborando este año 2021 Nuestro nuevo disco que se llama Oriente Demostrando Clases Aguante, ¿para cuándo vamos a tenerlo listo ese? Para disfrutarlo Esperar que pronto El tema de la pandemia, los tiempos son diversos Claro, puede pasar cualquier cosa Si no, si está bien Y así, todos trabajamos así Si no, Aucán, ¿cuántos discos? Ya hay nueve discos, imagínate Todos son... Ocho, ocho Estoy trabajando en el nueve ¿Y todos grabados de qué manera? ¿Todos grabados? De todo un poco Los tres primeros lo hice con una guitarrita de palo Los dos después lo hice con pista Después saqué dos discos industriales Tipo Ministry Pero en ningún lado había amplificación como necesitaba Porque como decimos unos músicos Pobre o sea, yo tampoco Puedo poner exigencia Necesito tal equipo ¿Cachá? Entonces después llegaba y decía Puta, esta hueá Y al final no disfrutaba tanto la bola Como tocar con una guitarra Así que di un paso atrás Y dije, no, otro Mejor así Es más orgánico Me gusta más Me siento mejor Me siento más en casa Buena, buena, buena Oye, Aucán ¿Qué opinas de toda esta escena De este movimiento de música Digamos, underground? ¿Sabes qué? De los micrófonos abiertos Yo cuando era cabro, chico O sea, te estoy hablando año No, yo tengo 45 ¿Cachá? Año 90, 91 Yo tenía un amigo que le gustaba el hip hop ¿Cachá? Y me decía Acompáñame a la cultura hip hop Que se juntaban ahí en Banco de Chile En la salida Bomberosa Ahí a bailar Y yo era el único güey Que no cachaba nada ¿Cachá? Pero lo acompañaba él ¿Cachá? Y ahí sí conocí a harta gente Y también me gustaba Porque empecé a escuchar La paila También tengo mi gusto También tengo hartas bandas Y estaba acá En el trabajo de los muchachos Me gustó caleta Sí, claro Vale, gracias Aguante, aguante Es bacán Tú igual escuchabas harta música Cuando chico, igual, ¿eh? Todavía escucho de todo No, no, pero me refiero Que tení ahí como harta Información Sí, porque antes uno tenía Que conseguirse los cassettes Nomás Y uno regrababa Y después veía Y si te gustaba Y si no te gustaba Lo borraba Y, po, que sí Te iba ahí armando ¿Cachá? Aguante Los recursos, la tecnología No era la misma que ahora Sí, po, antes no había No había nada O sea Había que ingeniársela Sí, porque tú tenías Porque tú tenías unos discos Grabados, unos cassettes Grabados de cuando tenías Como 13 años Así que yo tenía una banda Que se llamaba El Aborto de Dios Y antes tuve Viva Negra Con los que grabé 25 cassettes ¿Cachá? Pero cuando éramos cabros chicos Así que ahí ya te estoy hablando Año 87 hasta el 91 Y con eso le hacíamos Canciones a los vecinos Que son canciones irreproducibles Para el tiempo de ahora Pero son muy buenas Así que ahí están los cassettes Están guardados Me tengo con la voz así Cabros chicos Gritando cuestiones Pero bacán Tengo un buen recurso Yo creo que soy Una de las pocas personas Que grabó su infancia Sí, yo igual tengo una Igual tengo una Igual tengo una grabación ahí Oye Vamos con un tema Ocán ¿Con qué nos vas a deleitar? Voy a tocar Resistencia Obrera Pero esta es la versión 2021 ¿Esta canción viene en un disco o no? En el primero Imagínate Sí, desde que decidí ya Tocar solo Dije ¿Por qué te yo tocaba en banda? Dice Y si este fue el primer tema que tenía Y es así Qué difícil que ser obrero dentro de este Chile actual Si el orgullo es masticable cuando falta lo esencial Va a ser humilde, siempre digno, siempre se ha de levantar Pero el frío es el que reina sobre esta gris ciudad Pero dejarse de rodeos Sin las cosas por su nombre Que el problema es el salario Eso es lo que entiendra a pobres En el siglo XXI Aún existe explotación Y es ahí donde recae El mensaje en mi canción Resistencia Obrera Rebeldía Organizada Si queremos avanzar Sindicato hay que formar Resistencia Obrera Rebeldía Organizada Si queremos avanzar Sindicato hay que formar Resistencia Obrera Rebeldía Organizada Si queremos avanzar Sindicato hay que formar Las empresas han crecido Pero no crecen los sueldos Solo la desesperanza De sentir que ya no alcanza Y se siente en el aire Que la rabia va en aumento Cuando se trata de hambre Este raciocinio es violento El abuso empresarial Nunca ha pasado de moda Si se trata de ganancias El obrero que se joda Pero vamos compañero Y socaremos la avaricia Si nos mantenemos firmes Venceremos la injusticia Resistencia Obrera Rebeldía Organizada Si queremos avanzar Sindicato hay que formar Resistencia Obrera Rebeldía Organizada Si queremos avanzar Sindicato hay que formar Resistencia Obrera Rebeldía Organizada Si queremos avanzar Sindicato hay que formar Resistencia Obrera Rebeldía Organizada Si queremos avanzar Sindicato hay que formar Sindicato hay que formar ¡Qué forma! Muchas gracias. La última parte se le ha hecho a John Lennon con Paul McCartney. Está bien, ahí con su... Resistencia obrera. Resistencia obrera. Aguante. Está bien, está buena. Oye, Aucán, ¿cuáles son tus influencias más, digamos, reconocidas por ti? Como conversábamos recién, he escuchado mucha música. Entonces, permiso. Mi influencia musical es, generalmente va por Violeta Parra, El Leyer y Nirvana. ¿Cachai? Que como que no pega mucho, pero es lo que más me gustaba. Y la influencia lírica va más por la parte de Jorge González y de Violeta también. Víctor, aguante, aguante, los próceres. Oye, las palabras sabias. ¿De dónde vienen las letras, de las temáticas, de las líricas, de qué componen, digamos? Bueno, nuestras letras, nuestra temática viene más que nada de nuestro día a día, de la vida y de las vivencias que hemos tenido. Como decía el tema, Resistencia obrera. Somos todos de ahí, del pueblo. Y de acuerdo a nuestra realidad es lo que cantamos, lo que vivimos, lo que sentimos y eso. Buena, buena, buena. Oye, ¿vamos con un temita de usted? Vamos, vamos. Por supuesto. Escritor suicida. Escritor suicida. Buen título. Sí. Así que vamos. Vamos nomás. Póngale DJ Play. Yeah. Ho, 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 ho. Abra sabias. Ho, 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 ho. Hijos del cassette. Ho, 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 ho. Escritor suicida. Ho, 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 ho. Estando con talento, decía John, en octubre un avión. Ya Brasil se viró. Yo no olvido mis raíces donde crecí. Peñalolén, salud, yo donde viví. Un millón de veces la calle recorrí. Saludo al Matichi que graba aquí. Que retumba el beat, punto refleja el kit. Y el desfaz haciendo de este tema un hit. En el lecho de mi muerte recuerda que el sonido de mi voz se mortalicé. Como un escritor suicida te infecté. A puro rap noventero te parálicé. Ho, 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 ho. Abra sabias. Ho, 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 ho. Hijos del cassette. Ho, 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 ho. Escritor suicida. Ho, 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 ho. Salí en busca de mis sueños como yo lo planeé. Sin ninguna oportunidad, solo con toda la fe. Y en un andad dramático, mi papito no te estudió. Y de la esperanza al hecho. Pablito Cololó. Acá jugamos con ACES. Vencemos al tiempo. Gozamos a la vida, a la poesía. Lleva el tiempo. Lleador de la rima. Mantengo la llama viva. Dentro de mi ser albergo un escritor suicida. Lleador del silencio sublime en majestad. Maferro al arte, no caso éxito. Yo encuentro la paz. Sigo siendo el mismo, jamás nunca cambié. Lo que escupe tu lenguas. Porque en esto triunfé. Ho, 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 ho. Lleador de la palabra sabias. Ho, 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 ho. Hijos del cassette. Ho, 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 ho. Escritor suicida. Ho, 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 ho. En el 84 yo nací, crecí. A los príncipes del rap me viré pa' San Luis. Por ahí en el 94 el H2 funé. Escuché vacilé cuando nació con ese. Escritor suicida. Eso me motiva. Mi rap te da vida. Eso no se olvida. Como en la semilla, PCB en la villa. Fantas creaciones por esta movía. Rapeamos en ocaso, escupimos verdad. Esculpimos papiro, nuestro amor por el rap. Rapeamos en ocaso, escupimos verdad. Esculpimos papiro, nuestro amor por el rap. Reccionista del ritmo, yo reviento estilo. Yo camino tranquilo con mis buenos amigos. PCB navega en letra intensa. Poesía lenta y arrozales crea. Eso no sale en prensa, pero si te tensa. Así que vamos, piensa. Hip Hop, la fiesta. Morador del silencio, sublime majestad. Más perro al arte, no caso éxito y encuentro la paz. Sigo siendo el mismo, jamás nunca cambié. Lo que escupe tu lenguas, porque en esto triunfé. En el lecho de mi muerte recuerda que. El sonido de mi voz inmortalicé. Como un escritor suicida te infecté. A puro rap noventero te parálicé. Rapeamos en ocaso. Esculpimos papiro. Rapeamos en ocaso. Esculpimos verdad. Esculpimos papiro. Nuestra war por el rap. Ruidos locales. Jalea, bravo. Palabras sabias aquí en Ruidos locales. Hoy, una tarde lluviosa de enero. Raro, raro. Ya. Quería preguntarles sobre qué opinan de todo esto de la pandemia. De lo que estamos viviendo. De las restricciones, de las libertades. Bueno, respecto a todo eso. Se escucha bien. Ahí. Se cortó. Se cortó. Sí. To the game. Es la radio en tiempo real. Es la radio en tiempo real. Bueno, con el tema de la pandemia. Tenemos nuestra visión. Lo que hemos vivido. Es raro. Se cree, no se cree. Pero hay que seguir nomás. Nos ha afectado dentro de mi círculo. El tema de suspensiones laborales. Ver que te restringen, no sé, de luna a viernes. Tengo permiso para trabajar. Sábado y domingo no tengo permiso para descansar o salir a liberarme un poco. Entonces, están todos esos tipos de contradicciones. Claro. Pero es lo que estamos viviendo. Sí, po. Hay que... El nuevo orden mundial. Igual es brígido. Porque yo igual pienso que el de que existe, existe, digamos, la enfermedad. Pero hasta qué punto está siendo utilizada por los poderes fácticos para dominar. Para tenerte restringido. Para evitar... Plandemia. ¿Cachai? Para evitar levantamientos y todo el tema. O sea, frente a todo lo que está pasando a nivel mundial, es importante agradecer y vivir el día a día. Porque uno nunca sabe cuándo... ¿Qué puede pasar? Se te acabe la luz. Claro. Aukam Mapu. Leyenda viviente. Ah, no le pongas. Oye, Aukam, yo pensé que ibas a venir con el bajo. Últimamente había estado tocando bajo. Estoy tocando con dos formatos. Con este y con el bajo y otro pedal que tengo. Pero me está presentando problemas de corriente, así que dije, no, me voy a la segura y yo a la guitarra no. Está buena. Oye, ¿qué tema...? ¿Podrías tocarte dos temitas pegados? Ya, vamos a tocar Postal de Chiloé, el infaltable. Ya. No sé, ahí tú escoge. Yo obviamente paso el aviso. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Que estamos acá en Ruidos, en Bulnes 850, en Barrio Yungay. Son salas de ensayo. Está la danza, la escuela de danza también al lado. Y todo bien. Y hay que aprovechar acá. Así que pasamos el aviso para la gente que quiera venir a grabar un ensayo, qué sé yo. Vamos a cortar adelante, ya. Es, sí. Que fluya. Bueno, y ahora viene... Postal de Chiloé y para esta base va a ir al pueblo. Vamos, ya. Vamos con Postal de Chiloé primero. Nos fuimos para el sur, mi verdad. Un día de lluvia sobre la isla se nos ocurrió. Qué lindo sería para Chiloé instalar un mall. Podríamos comprar todos los días muchas porquerías. Y nuestras muchachas de promotoras, qué lindas se verían. Qué lindas se verían. Sube la lancha, agarra una bomba y vamos a quemar el mall. Si hubiese querido vivir como esclavo sería de Santiago. Chiloé es aún libre de todo el consumismo. Yo quiero una minga, gente, escotación, pie al contado. Y un pie al contado. Y un pie al contado. Matemos la idiosincrasia, pongámosle un mall. Pa' que los chilote anden vestidos de polo y lacos. Qué lindos se verían palafitos con letrero. Yo vendo mi dignidad, barata por dinero. Barata por dinero, barata por dinero. Vamos, cabrón. Sube la lancha, agarra una bomba y vamos a quemar el mall. Si hubiese querido vivir como esclavo sería de Santiago. Chiloé es aún libre de todo el consumismo. Yo quiero una minga, gente, escotación, pie al contado. Sube la lancha, agarra una bomba y vamos a quemar el mall. Si hubiese querido vivir como esclavo sería de Santiago. Chiloé es aún libre de todo el consumismo. Yo quiero una minga, gente, escotación, pie al contado. Y un pie al contado. Última. Si llegan grandes empresas, cagó el microempresario. El negocio de la esquina será de un proletariado. Chilotes endeudados, comiendo en el McDonald's. Y el troco cagao de risa. Cágate, chilote culiao. Cágate, chilote culiao. Sube la lancha, agarra una bomba y vamos a quemar el mall. Si hubiese querido vivir como esclavo sería de Santiago. Chiloé es aún libre de todo el consumismo. Yo quiero una minga, gente, escotación, pie al contado. Sube la lancha, agarra una bomba y vamos a quemar el mall. Si hubiese querido vivir como esclavo sería de Santiago. Chiloé es aún libre de todo el consumismo. Yo quiero una minga, gente, escotación, pie al contado. Cágate, chilote culiao. Cágate, chilote culiao. Uno de los temas más célebres de Aukkán. ¿Y ahora cuál viene? Es el máximo hit. Pasta base para el pueblo. Rimando, rimando, ya vengo gritando. Toda esta basura me está atormentando. Mi patria podría se está emborrachando. La sociedad con su voz se viene jalando. Es que me aburrí de la charlatanería. De tanto intelecto alto su tarjeta visa. Tanto vegetariano comiendo en el McDonald's. De tanto niño pan jugando. Al anarquista me sale en espiní. De pura impotencia de ver como de cara. Tú estás disfrutando. Quieres los bolsillos con tu falsa retórica. Quieres los bolsillos. Vendiendo drogas. Vendiendo drogas. Vendiendo drogas. Droga vestimenta. Droga musical. Droga comestible. Y droga intelectual. Droga vestimenta. Droga musical. Droga comestible. Droga intelectual. PASCUA FELIZ PARA TODOS ME FASCINA REPLAY PARIS TE QUIERO VER ASÍ EN DEUDADO MACDONALD ENCANTA TODO ESO SPRITE LAS COSAS COMO SON SANTA ISABEL TE CONOCE FACHO SPARK CALIDAD Y SERVICIO SIEMPRE CARABINERO DE CHILI UN AMIGO EN TU CAMINO PASÁBASE PARA EL PUEBLO PASÁBASE PARA EL PUEBLO PASÁBASE PARA EL PUEBLO PASÁBASE PARA EL PUEBLO RENGLETÓN PARA EL PUEBLO NO BACHATA PARA EL PUEBLO NO Luis Miguel para el pueblo, no Arjona para el pueblo Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 73 Muchas gracias ¡Oh, qué tremendo, compadre! Aguante, eh Aguante, Aucán Oye, cabro de palabras sabias, puta, genial También aprender, conocer todo lo que ha sido el trabajo de ustedes Y la cultura y todo el tema del hip hop Quería preguntarles, ¿qué se viene, digamos, como proyectos próximos? Estamos trabajando ahora en la elaboración de nuestro tercer videoclip De un tema muy emocional para nosotros Porque cada uno tuvo una mascota, un perro De hecho, el tema se llama Raperros Y que habla un poco del amor, del sentimiento Y del afecto que uno tiene cuando lo incluye como parte de la familia Y estamos ya en proceso del guión Que está a cargo Elías López, el hueso, que es el productor del grupo Y finalmente, pronto, apenas lo tengamos Va a estar en todas las plataformas YouTube, Instagram Y en el fanspage que es Palabras Sabias Crew Bacán Oye, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar de Palabras Sabias Deteniendo el tiempo Déjale Yeah Deteniendo el tiempo Palabras Sabias Deteniendo el tiempo Ruedos Locales Jekinex Hueso Negro cae Pum En el 2021 Acá en Ruedos Locales Crecí adulando el exterior Conociendo mi ferio Relatando en rap La vivencia de un pueblo Masificando mi norte PCB, mi soporte Hueso Onyx y Nex En los 90 cuadramos En la 400 Rimamos con Ron Humo y Flow Nuestra mente se mezclaron Entre angustia y penuria La poesía nos revivió Remeciendo la infancia El H2 nos juntó En mi niñez, adolescencia Tal vez se empezó a nacer Conocimiento para aprender En los pasillos, colegio El rap aparecía En checaje y melodía Mi vida arreglaría Cero monotonía Por mis penas Notas musical Correría La herradura freestyle Explotaría Pensé de jauría Es pica mitad Así me conocían Deteniendo el tiempo Con el ritmo más lento Le rapeamos pu lento Historia de un pendejo Guayacán al reflejo Que frente a un freestyle Lo dejaba perplejo En el tiempo de los piños Plumones y aerosoles Morenito, raperito Que le estajeaba a Ones Oriente demostrando Clases fun en el enlace Con el hueso Con el JP Mantien todo lo que traje Seguimos vitales Nunca paramos por nadie Avanzamos seguros Pasivos y bestiales Jaguars del mapa Tapamos solapa Sin traje ni capa Hacemos magia Barata Del hoy es terrible Del arte hablo Palabra y acción Mueve el corazón Siento el fervor De un padre en ardor Deteniendo el tiempo Sacando el dolor Deteniendo el tiempo Pasar de las horas Que no aflojan Como una gota Al caer de una hoja Son momentos Y siento que pasar del tiempo No ha sido en vano No se vea a mi lado Lo que has escuchado Se ha transformado Dándote ofestada Era la lava Que incendiaba A los camaradas Veinte años de crew Demostraba Que son cismas Fuentes sonaban Con un rato en todo Continuo con este cuento De personajes Diferente paisaje Entre pasaje y pasaje Nació mi coraje Demostrado en mi piel Bajo un tatuaje Con un rato en todo Deteniendo el tiempo Historias de vida Que mi rap admiría Diferente movida De bajada y subida Mi lápiz escribiría Lo que yo contaría Desde el odio encerró Del arte hablo Palabra y acción Mueve el corazón Siente el fervor Tu padre en ardor Deteniendo el tiempo Sacando el dolor Cero monotonía Por mis venas Notas musicales Correría En la vida en freestyle Explotaría Pese de jauría Ahora y siempre Así policía Deteniendo el tiempo Deseando puleto Con el ritmo en baletón Le rapeamos puleto Historia de un pendejo Guayacán en reflejo Que se deja un pichai Lo dejaba perrejo En el tiempo de los piños Blumones y a los soles En el tiempo de los piños Blumones y a los soles En el tiempo de los piños Blumones y a los soles En el tiempo de los piños Blumones y a los soles ¡Pum! Gracias Ruidos locales Genial compañero Aguante, aguante, aguante Agradece Oye Aucán Vamos con un temita Oye Quería preguntarte Aucán Por ¿Qué se viene así ahora Pronto en tus proyectos Musicales? Mira Estoy ¿Vas a tocar o no vas a tocar? La próxima semana toco El viernes Pero sé que toco en la plaza De las palmeras Que está en Antonio Vargas Con Providencia Dale ¿Ya? Productora Mutante Cerrajo Así que Eso es el viernes El Herbo El Herbo El viernes 5 de febrero Así que Ahora ¿Dónde me invitan voy? Porque ya no Hay tan pocas tocatas Que uno va De más que sí Y uno va con la fe De que pueda tocar O puede que vayáis A puro A puro pasarlo mal A puro pasar rabia No, si mal no lo pasa uno Porque igual se encuentra con gente Se toma ya algo Echa ahí la talla Pero la idea es poder expresarse Por supuesto Es el punto principal Si no, no tiene mucho sentido Y bueno Y es que estoy Tengo la caché de canciones Y elegí las mejor citas Para sacar un EP nuevo Con el auspicio De mi amigo Subjetivo Aguante Subjetivo Sí, que me está ayudando Lo vamos a hacer con bandas Amigo nuestro Pero con esas bandas Que no existen Que vienen en el computador Para que suene mejorcito ¿Ya? ¿De esa hay que usar? Sí, po Y en eso estoy Y aparte estoy haciendo de productor Entre todos nos ayudamos Así que le estoy produciendo El disco a Reptiliano Uy, hermoso Yo lo escuché Ya está listo el disco Ahora este fin de semana Se trabaja en la carátula Y se llama El festín del choreo Oye, está muy bueno el disco Que es poesía electrónica Una hueá media rara Media vanguardista Claro Sí, sí, sí Así que Bueno, yo voy a tocar El último temita Sí, po Ya, este tema también es nuevo Este es una balada ¿Cachai? Yo el año pasado La última vez que toqué Fue Desde el 5 de marzo Que fui a tocar a Valpo De ahí no toqué Hasta octubre ¿Ya? Y cuando fui a tocar a Valpo Que toqué en unos cerros Bien arriba ¿Cachai? Tuve una imagen Vi a una señora Bajando a trabajar Y esa imagen Me quedó guardada Y salió esta canción ¿Ya? Quiero una balada Esperemos que salga bien Primera vez que se toque en vivo No, primera o segunda Pero da lo mismo Prepárate por mientras ¿Voy? Dale, dale, dale No, dale, 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 dale Brilla en tus ojos El sol El sol Hundiéndose En el mar La brisa del atardecer Te sabe acariciar Te sabe acariciar Tu voz eclipsa Mi ser Y no me deja pensar Quiero embriagar Quiero embriagar de tu magia El miedo acariciar Sobreviviendo Sobreviviendo Por los cerros del puerto Tu esencia de mujer La niebla de borrar Eres el pulso Junto a los pescadores Tu tienes la belleza Que enamoró al mar El viento sabio Te ve Y te suele abrazar Quiero ser frío en tu piel Y poderte estimular Sobreviviendo Por los cerros del puerto Tu esencia de mujer La niebla de borrar La niebla de borrar Mujer porteña Hermosa Desmorena Tus manos creadoras El viento han de atrapar Sobreviviendo Por los cerros del puerto Por los cerros del puerto Tu esencia de mujer La niebla de borrar Eres el pulso Junto a los pescadores Tu tienes la belleza Tu tienes la belleza Que enamoró al mar Tu eres el pulso Tu eres el pulso Bajé como 6 kilos ¿Cuánto le ha puesto? Ese tema de los últimos Ese sí lo escribí ahora en el invierno Sí, me acuerdo que me lo mandaste Sí Oye, palabras sabias, un gusto, un honor Con ustedes vamos a cerrar ahora el programa Pero antes quiero que digan algunas palabras Cualquier cosa que quieran decir, algún manifiesto Primero que todo, agradecerle a ustedes la invitación Ruidos locales, grande lo que están haciendo Por los músicos chilenos, de todos los estilos Ojalá sigan con más temporadas Y de nuestra parte siempre van a tener todo el apoyo Aguante, oye, ¿tú tienes un programa también de radio? Sí A ver, cuéntanos eso, igual, ¿sí o no? Sí, expláyate, expláyate Bueno, yo tengo un programa que se llama Somos Uno Que lleva 20 años en la radiofonía chilena Hemos estado en varias radios que no las quiero mencionar Porque en el fondo no les vamos a dar la tribuna ni la difusión Porque son radios comerciales Pero finalmente han podido incorporar lo que es el arte callejero del hip hop Y finalmente, después de dos años que falleció nuestro DJ Yo me tomé como un receso personal Porque no es lo mismo estar con un colega a trabajo 20 años Claro, y después estar solo Y después estar solo Entonces frente a eso estamos preparando la nueva temporada Así que atento ahí A la página web www.blackandpowerpro.com Aguante Aguante Oye, vamos con una canción No sé, o ustedes, no sé ¿Quieren también decir algo? Nada, darle el agradecimiento a ustedes Por contactarnos De aquí para poder presentarnos Una grava de estar acá en Ruidos Locales Así que nada, pues chiquillos Dale, gracias también obviamente a mi señora Que apoyan todos Mi hijo, familia Mi hermano Vox El Piper Todos apañan La familia apaña A mi trabajo también que me apaña Para poder salir un poco antes A cuando yo no me guía aguante los cabros La duda Puta, Johncito Fabián El Beto El Duz Ahí a todos los cabros del barrio Peñalolén La vía de la raura Hacer de acá ¡Guau! Lo mismo, gracias por habernos invitado Aucán, un gusto Cabro, bacán Por la difusión del arte chileno Todos los estilos musicales Sobre todo nuestro amado rap Y nuestra cultura hip hop Saludos a todos Peñalolén San Lucho Y a los míos A todos Aguante el pueblo Aguante, aguante Y Aucán, antes que me vengan los chicos A cantar alguna despedida Algo que quieras decirnos Para que no te vayas con esa sensación De pude haber dicho esto y no lo dije Me lo llevé acá adentro Claro Lo mismo que hicieron los muchachos Agradecer el espacio Y también agradecer a los muchachos acá Por haber compartido con ellos Y para mí fue un honor Excelente Aguante Entonces nos vamos con ¿Nos vamos con qué tema cabro? Mira, vamos a presentar ahora Nuestro último trabajo Del disco que estamos preparando ahora Se llama Raperros Para todo aquel que tuvo ese hermanito Con cuatro patas Que nos enseña Lo que es la bondad La fidelidad Bueno Raperros Así que vamos Para ellos Raperros Yeah Oriente Demostrando Clase Suidos locales Presente Tírala Siempre fuiste mi familia Batallaste codo a codo Mis peores depresiones Nunca me dejaste solo Te volviste un humano Yo en un animal Con mi alma destrozada Me oxidó la realidad La simpleza de tu vida Me ayudó en tanto delirio Agradeciendo cada instante Ahogándome en cada suspiro La puerta rebata Sin poderse detener Se llevó a mi raperro Sin poderlo defender Una herida que quiere Y te carcome lentamente Tus ladridos son rugidos Predicciones de un vidente Tu vitalidad Fasón bros y letal Alma pura y honesta Darmando amor de verdad Mi perro Mi raperro Con alma de niño Bandolero Vuelas alto Vas primero Échate tranquilo Que llego luego Mi perro Mi raperro Con alma de niño Bandolero Vuelas alto Vas primero Échate tranquilo Que llego luego Mi fiel amigo Mi fiel compañero Como se extraña Tu ladrido de perro Al cielo partiste Un vacío dejaste Sé que te fuiste Mi memoria quedaste Mi fiel amigo Mi fiel compañero Como se extraña Tu ladrido de perro Al cielo partiste Un vacío dejaste Sé que te fuiste Mi memoria quedaste Olfateaste Me miraste La sonrisa marcaste Amarillo puro Pitbull Alto que me marcaste Nos fuimos pa' mi jato Nunca más te marchaste Tu que te llamaste A todos Cautivaste Una hermandad Que pocos pueden gozar Humanos Perros Perros Humanos Raperros De verdad Diferentes etapas Tuvimos que pasar Cuando volé del nido Cuando formé mi hogar Cuando recién partí Te dejé con mi papá Todos los fines de semana Te pasaba a buscar El destino me tenía Deparado algo más Otra pitbull a mi crew De nombre Candela Así seguimos avanzamos 15 años disfrutamos Años multiplicamos Y la vela olvidamos Una noche partieron Ángeles compañeros Puta que fue triste Saber que se fueron Pum Mi perro Mi raperro Con alma de niño Un bandolero Vuelas alto Vas primero Échate tranquilo Que llego luego Mi perro Mi raperro Con alma de niño Un bandolero Vuelas alto Vas primero Échate tranquilo Que llego luego Más que un perro Un fiel amigo Un canino Que me manda al destino En una situación Compleja adversa Tu llegaste Y se acabó la tristeza Uno más de López Klan Considerado Un familiar Jugabas en la plaza Como un niño Ahora mi corazón Cuando tu cariño León era su nombre Fiel a este hombre Me viste casarme En la casa de mis padres Con una huma Tan elegante Estabas Y con los invitados Fotos te sacabas Conociste a mi hijo Eso me hizo feliz Y en un verano caluroso Tu vida vi partir No lo quería aceptar No lo quería acatar Y en la playa te la formaste En estrella fugaz Mi perro Mi raperro Con alma de niño Un bandolero Vuelas alto Vas primero Échate tranquilo Que llego luego Mi fiel amigo Mi fiel compañero Como se extraña Tu ladrido de perro Al cielo partiste Un vacío dejaste Sé que te fuiste En mi memoria quedaste Mi perro Mi fiel amigo Mi fiel compañero Como se extraña Tu ladrido de perro Al cielo te fuiste Un vacío dejaste Sé que te fuiste En mi memoria quedaste Mi perro Mi raperro Con alma de niño Un bandolero Vuelas alto Vas primero Échate tranquilo Que llego luego Mi perro Mi raperro Con alma de niño Un bandolero Vuelas alto Vas primero Échate tranquilo Que llego luego Auft 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2